El Gol Caracol en Doha, una muy linda ciudad, especialmente de noche. Acá estamos en el centro de la capital. Este es el Skyline de Doha y estamos ubicados en el centro de convenciones DEC. Aquí ustedes pueden observar trabajadores preparando y ultimando detalles, laborando 24-7 para que todo lo del sorteo esté completamente listo. Esta es la alfombra roja. Este es el primer punto de contacto de la gente con las estrellas. Entran caminando por ahí. Luego acá, donde ustedes ven estas luces, estarán ubicados los medios de comunicación de todo el mundo. Las plataformas. Voy a caminar un poco más rápido. Voy a mostrarles a ustedes. Aquí hay una plataforma de aproximadamente 40-50 centímetros. Acá abajo estará el periodista. Esta plataforma es para el camarógrafo, guardando la distancia por bioseguridad. Los invitados seguirán e ingresarán al recinto. Hay tres recintos activos en este momento. Hay uno que es para el Congreso de la FIFA. Hay otro pabellón gigante donde habrá actividades del comité organizador local. Y luego al fondo, ustedes ven muchos colores allá, al fondo será el escenario del sorteo. Hay mucha restricción a esta hora. Aquí hay una zona VIP. Como decía, mucha restricción para ingresar a este sorteo que definirá en gran parte lo que será la suerte. Y al destino de las 32 selecciones que piensan levantar ese ansiado trofeo en diciembre de este año.